Cuequita para mis queridos ciclones, que se venga esa primerita Celeste y blanco son los colores de mi querido campeón Celeste como el cielo de mi tarija, la que amo yo Blanco como es el alma de aquel que ama su tradición Celeste y blanco vibra mi canto y alienta el corazón El barrio de la papa es el más grande, es el club ciclón Y lo llevo en mi pecho porque es un hecho que es el mejor Quiero cantarle esta vez, quiero brindar en su honor Por el orgullo pleno de ser chapaco, ser de ciclón Y ya que hasta en la muerte volver a verte, vamos ciclón Del barrio de la papa es el más grande, es el club ciclón Celeste y blanco son los colores de mi querido campeón Celeste como el cielo de mi tarija, la que amo yo Blanco como es el alma de aquel que ama su tradición Celeste y blanco vibra mi canto y alienta el corazón El barrio de la papa es el más grande, es el club ciclón Y lo llevo en mi pecho porque es un hecho que es el mejor Quiero cantarle esta vez, quiero brindar en su honor Por el orgullo pleno de ser chapaco, ser de ciclón Y ya que hasta en la muerte volver a verte, vamos ciclón El barrio de la papa es el más grande, es el club ciclón El barrio de la papa es el más grande, es el club ciclón El barrio de la papa es el más grande, es el club ciclón Dale, dale Ciclón, te quiero ver campeón, vos sos el marcador Dale, dale Ciclón, la copa hay que ganar, la vuelta quiero dar Dale, dale Ciclón, cantemos todos juntos cantando esta canción Dale, dale Ciclón, que daño de locura, que daño de pasión Dale, dale Ciclón Dale, dale Ciclón, esta hechada está re loca y quiere dar la vuelta, voy al carnaval Dale, dale Ciclón, esta hechada tiene aguas, tengo pa' mucho aparte, que sigas donde vas Dale, dale Ciclón, te quiero ver campeón, vos sos el marcador Dale, dale Ciclón, la copa hay que ganar, la vuelta quiero dar Dale, dale Ciclón, cantemos todos juntos cantando esta canción Dale, dale Ciclón, que daño de locura, que daño de pasión Dale, dale Ciclón, que daño de locura, que daño de pasión Dale, dale Ciclón, que daño de pasión, 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 que daño Un, dos, tres Reboleando la avenera Nos vamos pa'l estadio No hay equipo que te aguante Mis ciclón vos sobran Saltando y bailando La gira está sonando Saltando y bailando La gira está sonando Ciclón, el sol, el ciclón Tomo la macuana Que me chupé Lo huevo en toda la cana Ciclón es un sentimiento Que se lleva en el corazón Yo daría toda mi vida Por ser campeón Dale ciclón Dale ciclón Dale ciclón Dale ciclón Dale ciclón Vamos, vamos, che Dica, robo, bruja Pájaro Y un gargote Dale, dale Y todos los campos del sur, che Un, dos, tres Un, dos, tres Y sin trombo sobran La auténtica cumbia de barrio Con los girapachos Con los girapachos Guitarija es el ciclo Guitarija es el ciclo Esto va para los cedentos y los campos del sur, che Y no me olvido de mi amigo Dica Que lo baila en la villa Toda mi tarea está pensando en vos Somos solo guante y mucha pasión La celeste blanca está en mi corazón Sabes que me muero por vos Vamos a la cancha A alentar por vos Toda la confianza Y llegaré al gol Vamos, mi tarija Que en tu tiempo es hoy Vamos, canten todos Con el corazón Tiro alrededor De todo el ciclo Andan verteando un gol Por sos el campeón La magia De tarija Mi tarija es el ciclo Mi tarija es el ciclo Toda mi tarija está pensando en vos Somos solo guante y mucha pasión La celeste blanca está en mi corazón Sabes que me muero por vos Vamos a la cancha Vamos a la cancha A alentar por vos Toda la confianza Y llegaré al gol Y llegaré al gol Vamos, mi tarija Vamos, mi tarija Que en tu tiempo es hoy Vamos, canten todos Con el corazón Tiro alrededor De todo el ciclo De todo el ciclo Y llegaré al gol Por sos el campeón Quintarija es el ciclo Quintarija es el ciclo Quintarija es el ciclo Quintarija Y esto va Para vos ciclón Te lo canta La fuerza Para los pibes Para Dicra Y Guampi Y la banda del sur En la buena y en la mala Como sea yo te sigo Con los trapos y con mi bombo En la cancha yo delirio Estás en la A Si estás en la B Tampoco me importa Si estás en la C Si estás en la A Si estás en la B Tampoco me importa Si estás en la C Solo más grande que hay Yo te sigo hasta la muerte Sos todo un sentimiento Vamos, todos canten fuerte Pozo mi ciclón Te llevo en el corazón Salta en todos los hinchas Que te quiero ver campeón Pozo mi ciclón Te llevo en el corazón Salta en todos los cumbieros Que te quiero ver campeón Y un saludo Para los hinchas de Ciclón Y los chicos de La Pampa En la buena y en la mala Como sea yo te sigo Como sea yo te sigo Con los trapos y con mi bombo En la cancha yo delirio Estás en la A Si estás en la B Tampoco me importa Si estás en la C Si estás en la A Si estás en la B Tampoco me importa Si estás en la C Solo más grande que hay Yo te sigo hasta la muerte Sos todo un sentimiento Vamos, todos canten fuerte Pozo mi ciclón Te llevo en el corazón Salta en todos los hinchas Que te quiero ver campeón Pozo mi ciclón Te llevo en el corazón Salta en todos los cumbieros Que te quiero ver campeón Olé, olé, olé Olé, 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 olá Olé, olé, olé Cada día te quiero más Soy albiceleste Olé, 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 olé Es un sentimiento Es un sentimiento No puedo parar Olé, 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 olé Olé, 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 olá Olé, olé, olé Cada día te quiero más Soy albiceleste Señores, soy del ciclón Soy del ciclón Como la majuana Que me chupé lo huevo En toda la cana Ciclón es un sentimiento Que se lleva en el corazón Yo daría toda mi vida Por ser campeón ¡Dale ciclón! ¡Dale ciclón! ¡Dale ciclón! ¡Dale ciclón! ¡Dale ciclón! Señores, soy del ciclón Como la majuana Que me chupé lo huevo En toda la cana Ciclón es un sentimiento Que se lleva en el corazón Yo daría toda mi vida Por ser campeón ¡Dale ciclón! 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 Señores, soy del ciclón Como la majuana Que me chupé lo huevo En toda la cana Ciclón es un sentimiento Que se lleva en el corazón Yo daría toda mi vida Por ser campeón ¡Dale ciclón! ¡Dale ciclón! ¡Dale ciclón! ¡Dale ciclón! ¡Dale ciclón! ¡Dale ciclón! Un, dos, tres ¡Humbre del patio!